¿Cómo se matan entre ellos, eh? ¿Cómo se matan? El gato cálico versus la pantera. Pero bueno, ¿cómo se matan? Este tiene más fuerza, pero este es más pequeño y más salvaje. Hola, chicos. Bueno, estamos aquí. Últimamente no le pongo muchas intros a mi vídeo de vivo. No sé. Ay, mira, este bato tiene los ojos verdes. Ya los tiene, verdes. Eso es que como yo pienso, mira. Tío, es que aquí no se ven. A ver, sí, ya tiene los ojos verdes, eh. Y este también los va a tener el pardo. ¿Por qué? ¿Qué pardo va a tener los ojos amarillos, marrones o azules? A ver, que los hay, ¿vale? Pero puede que por ahí ya se les vea un poco amarillendos y por la noche verdes. Y este ya los tiene verdes. Todos los cachorros nacen con ojos azules, ¿vale? Juego con juega. Y el lunes, el lunes con Scarlet, que es una tutora rara, me encontré un siamés. No hay que ver su casa. La casa, la valla y unos arbustos por abajo. Lo agregaron. Igual suba al canal. Lo traigo subido por el día, pero bueno. Adiós.